En el vídeo que tenemos hoy voy a encontrarme con las letras de Alphabel Lore en Bruja y Ben Van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados Bueno gente, ya estamos en Bruja y Ben, ya sabéis que iba a volver con muchos vídeos y con muchas locuras Hace un día bastante malo, está lloviendo, pero bueno, vamos a ver que locuras nos pasan en el día de hoy Vale, hay una persona que está llorando ahí dentro Hola chicas, si quieres me dejas un paraguas porque está lloviendo mucho Bueno, pasa de mi cara Vale, vamos a pillar unos doritos y vamos a intentar hablar con él Porque es bastante extraño, todo rojo, pelo rojo Bueno, voy a preguntarle a ver que le pasa Hola amigo, ah vale, que es una letra del Alphabel Lore Es la letra A, no me lo puedo creer A ver, que te pasa compañero, no tengo amigos Bueno, pues tranquilo, yo seré tu amigo, podemos ser Yo soy Loki y una letra A, pero tú no eres una letra Cuidado que la atropellan Ah vale, no quieres ser mi amigo porque no soy ninguna letra Vale, ahora lo entiendo todo Vale, pues chicos, tengo una idea Nos vamos a convertir en una letra fachera A ver, vamos a buscar que letra podemos ser nosotros A ver, la F es de malo, también tenemos la C, la E, la H, la B, la K Vale, pues yo creo que la B puede quedarnos bastante bien Así que la compramos y nos lo vamos a poner A ver, estáis preparados 3, 2, 1, ahí está Vale, nos vamos a pintar de color azul Y ahora sí que sí, estamos listos y preparados Voy a buscar, eh, espérate que raro conducen aquí en Brookhaven Desde que me he ido, ¿no? Bueno, vamos a buscarlo Mira, ahí lo tenemos Está en mi casa A ver qué está diciendo Hay una letra por ahí Pues sí, cuidado, por favor No me atropeyes que acabo de ser una letra Se le ha cambiado Ahora está bastante feliz Me gusta, vale Pues voy a pillar un poquito de pizza Y se la vamos a dar Vamos a compartir Y ese niño, no sé Hay mucha gente aquí dentro de mi casa Vale, vamos a dar una vuelta por el server A ver, le he preguntado hacia dónde le llevo Vale, ahí está Dónde voy Dónde vamos aquí las amigas Las letras Aeropuerto, vale Aeropuerto por algo en especial No sé, por curiosidad Ah, vale, porque empieza por la letra A Ah, ya lo entiendo Vale, vale, vale Bueno, pues estamos Eh, mira, soy un suscriptor No lo había visto Qué grande Tenemos un suscriptor Fue aquí con la suadera del Team Loki Que ya tenéis en el grupo de Roblox Vale, ya estamos A ver, dónde vamos A Holanda, vale A Netherlands Es decir, los Países Bajos Vale, por algo en especial también Porque por la letra A No empieza Ah, vale, ya entiendo Dice que la letra de su abuela Empieza por H Ah, pues vale Pues entonces vamos a Holanda Pues chicos Ya estamos aquí Nos vamos de viaje La letra B La letra A Y un suscriptor Que le mando un saludo Muy especial Pues nada Aquí nos quedamos Madre mía Qué tremendo videazo Que se viene Muy, muy épico Está diciendo A cada accidente ¿No? Vale, pues entonces No vamos a ir corriendo Jajajaja Tenemos un accidente Vale, pillo el paracaídas Nos tiramos por aquí Quiero ser una letra Que viva bastante No quiero morir En el primer día Siendo una letra B Así que bueno Vamos a saltar Caemos por aquí Listo Y yo creo que aquí Nos vamos a quedar Tomándonos unos doritos Tranquilamente Cuidado con A Espero que no muera Yo creo que sobrevivirá Jajajaja Se está haciendo el muerto Creo que sí Bueno, nos vemos Vale, seguimos por aquí Ah, creo que se ha ido Así que bueno Tenemos aquí Espérate Otra letra No puede ser Fiesta de tocinos Se fue tu amigo Ah, vale Que había una fiesta de tocinos Y han dejado abandonado A uno Ah, vale Ya lo entiendo No te quieren Madre mía Qué mala No la letra P Madre mía Qué letra eres Le está preguntando al tocino Que qué letra es A ver Yo creo que no es Ninguna letra La letra T La letra T Porque Ah, la letra de tocino De tocino feo Pero bueno Jajaja Qué mala es esta chica A ver, vamos a hablar con ella A ver qué es Lo que dice Bueno, por favor No insultes a los tocinos O la N de noob Por favor No insultes a los panas Deja al tocino En paz Chicos Tenemos aquí La letra P La hemos encontrado No me lo puedo creer Bueno Vamos a hablar con ella Una letra Qué guapo Bueno, sí Yo soy B Ya me está llamando guapo Soy B Así que encantado Yo soy P Vale Pues encantado de conocerte Es mío Pero a ver A ver Espérate Ya estáis discutiendo Estáis peleando por mí Jajaja Que se están peleando por mí Chicos No me lo puedo creer Bueno Letra F de fea Madre mía Le ha dicho que es F de fea Estoy flipando con la letra P Bueno Yo voy a pillar este coche Y me voy de aquí Vale Creo que nos va a seguir Un buen rato Le he preguntado Si es la P Porque sí Es la P De pesada Jajaja Porque no va a seguirme Por todo el servidor Tuve de bobo Vale Eso es cierto Sí, soy la B Pero de bobo no Jajaja A ver ¿Dónde la podemos dejar? Me dice En la piscina Vale Porque empieza por P Vale Pues nada Te voy a dejar por aquí Espero que te vaya muy bien Te mando un saludo Y nada Yo me tengo que ir Hasta luego Mira Ahí tenemos un tocino Por favor Que se le entretenga Esto de general Tocino Quiero hablar contigo Vale El tocino se ha ido Y la otra sigue persiguiéndome Jajaja No sé qué hacer A ver Por favor ¿Por qué me sigues? Porque eres guapo Vale La letra P Se ha enamorado De la letra B Increíble Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Loki piensa algo Y es la única letra No mentira Está también A por aquí Que la he visto Y era mi amiga Así que eso No me gusta Dice Pues nada Entonces No sé qué hacer Yo mejor Mira voy a pillar a esta chica Para que se quiera Que estoy con ella Así que me deje En paz Vale Creo que eso La ha hecho enfadarse más Así que nada Yo os dejo por aquí Y me voy corriendo Vale Que discutan Que discutan Un poquito Jajaja Así las tengo Entretenidas No me lo puedo creer Que están ahí Y se lo han tomado En serio Y se están peleando Jajaja Por el feo De yo soy Loki A ver Le dice Déjalo Fea A ver si la otra responde Fea mocosa Jajaja No me lo puedo creer Bueno pues chicos A ver Yo no quiero que discutan La verdad Solo era para entretenerlas Un rato Vamos a pillarnos De aquí Unas palomitas Porque esto se está poniendo Muy pero que muy Interesante Bueno yo las voy a dejar aquí Que os vaya muy bien el día Vale Tu mamá se baña con tenis Y nota la otra Dice tu papá Jajaja Bueno ahí las dejo Y yo me voy de aquí Madre mía Que locura de vídeo Seguimos A ver Voy a pillarme De aquí Unos doritos También Un poco de helado También me gusta mucho Y a ver Que más podemos pillar Podemos pillar Una No 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 Una letra Una letra F Jajaja No me lo puedo creer Chicos Que tenemos aquí A la letra F En Bruje Y mirad que cara De malo que tiene A ver Hola Hola No no Lo siento Pero no quiero robar casas No soy ningún ladrón No ni tiendas tampoco Así que nada Que te vaya muy bien Ahora si lo eres Como que ahora si Ahora si Ahora me vas a ayudar Ah bueno Vale pues trabajamos Para la letra F Y ahora hay que robar En el supermercado Bueno pues voy a pillar Un poquito de manzana Pillamos pizza Vale Pilla todo lo que puedas Vale yo lo pillo No creo que es Pillo también esto por aquí Y yo creo que con esto Lo tenemos todo Ahora soy tu jefe Vale chicos F Es nuestro jefe Increíble Y ahora que Madre mía Tiene la cara Super enfadado Como es jefe Es bastante malo Saca una furgoneta Vale bien Sacamos una furgoneta blanca Aquí La tenemos Bien Vamos a entrar Y ahora creo que Lo que tenemos que hacer Es robar casas Así que Vamos a ello Madre mía Que trabajamos para F Bueno aquí tenemos una casa Y está Nuestro pana F Pues insultando al ladrón Este Le estoy diciendo Eres mal ladrón Pues F Vamos Tú puedes Roba a ese ladrón Y serás el mejor ladrón Del señor Confío en ti Porque sé que eres un crack Y Bueno Espérate que le han baneado No puede ser Bueno Entonces ¿Qué hago? ¿Lo robo yo? Vale Me ha dicho que me cuele Yo cuélate Y róbale el dinero Vale Lo voy a hacer Vamos a pillar de aquí Una escalera Vale Y acaban de manear A la otra chica también Vale Pues tenemos una misión Es entrar en esta casa Pillamos la escalera Y nos colamos Perfecto Cuidado que no te veas Si no Mira no está Corre Pon la cama Ah bueno que está abierto Pues corre Lo que corre Voy a esconderme aquí Y voy a esperar A que se vaya Vale Cuando se vaya Accederemos Y robaremos Su cama fuerte Vale Me está buscando Se me ve un poquito La corona Pero bueno No me ve Porque creo que es un poco ciego Vale Paso de mi Así que es el momento Ahora no se donde está Vamos a pillar El dinero De la caja fuerte Si chicos Hemos conseguido Robar al pana Vamos a demostrarle A F Que somos Unos grandes ladrones Vamos a ir De la casa A mi lado Se lo tengo por aquí Bueno Vamos a salir Vamos vamos Hemos conseguido robar la casa Y ha sido muy fácil Así que vamos a salir Por aquí Colocamos No 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 Me va a banear Bueno me ha baneado Vamos a volver A ver Espérate Que aquí tengo el dinero Aquí Jefe Letra F Nos casamos Espérate Que la letra F Está ligando Con esta chica Cada vez Vale vale Yo me callo Bueno 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 A ver Le están pidiendo Matrimonio Bueno yo puedo ser El cura El cura Si quieren eh Por favor Y hay una niña Aquí diciendo Si la pueden adoptar Mira Le ha dado Unas flores Esto es muy bonito Vale Ha dicho que si Vamos perfecto Voy a sacar coche Nos vamos chicos Con la limusina Nos vamos a la iglesia Tenemos un día Muy especial No me lo puedo creer Tremendo vídeo El de hoy Vale pues voy a entrar Aquí estamos Y yo caso una iglesia No lo siento Pero esta boda La caso yo A esta pareja Bueno Estáis listos Estáis preparados A ver Efe Tú quieres Vale Efe Ha dicho que si Y Domelipa Tú quieres A ver Como ahora diga No yo me vuelvo loco Vale Ha dicho que si Menos mal Pues bueno Ya sois familia Ya sois pareja Espero que os vaya Muy bien Y ahora si viene Una fiesta Y la otra Diciendo beso Beso Vamos a pillar El coche Que lo tengo Por aquí Bueno me lo han robado Pero bueno Saco otro Y nos vamos a ir Chicos A una zona Muy especial Nos vemos Aquí al yate Y aquí podemos Despedir El pedazo De vídeo De hoy Madre mía Ahí dejamos A esa parejita A esa familia Tremendo vídeo Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribí al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.